Saludos damas y caballeros y bienvenidos nuevamente a tu canal Puerto Rico a otro nivel. En esta ocasión nos encontramos en el municipio de San Juan, la ciudad amurallada, los capitalinos, los senadores y la loza. San Juan se encuentra ubicado en la costa norte de la isla. Limita en el norte con las aguas del océano atlántico, con aguas buenas y caguas por el sur, por el oeste con Guaynabo y por el este con Carolina y Trujillo Alto. Nos encontramos justamente aquí frente a la plaza del quinto centenario, así que acompáñame a recorrer la misma. Bien, como pueden apreciar nos encontramos frente a la plaza del quinto centenario. Ahora vamos a hacer entrada a la misma. Allí al fondo tenemos esta preciosura. Miren que hermoso. Si caminamos hacia el interior, vemos que tiene vegetación bien bonita. Allí al fondo tenemos una placa. Vamos a verla. Y de hecho dice plaza del quinto centenario. Si giramos Vamos a ver al fondo otra placa. Referente a la plaza del quinto centenario. Si giramos por aquí, vamos a salir de la plaza por un momento para mostrarles una catedral. Y mirenla ahí. Esta es la parroquia San José. Si giramos por aquí. Hacemos nuevamente la entrada. Y ahora nos vamos a dirigir más al fondo para ver el resto de la plaza del quinto centenario. Aquí hay unas escaleras. Esto es una fuente. No está encendida, pero es una fuente. Y seguimos caminando por aquí. Vamos a bajar otras escaleras. Y otras escaleras más. Allí al fondo se encuentra el océano Atlántico. Miren qué hermoso. Miren qué hermoso. Vamos a acercarlo más. Miren qué bello. Y más al fondo tenemos el morro. Miren ahí. Si giramos nuevamente para ver la plaza del quinto centenario. Aquí tiene una mejor apreciación. Y seguimos caminando. Vamos a ver. Una estatua. Un monumento. Mirenlo ahí. Qué hermoso. Qué hermoso. Y giramos. Vamos a ver el otro. Mirenlo aquí. Qué hermoso. Mirenlo aquí. Y bajamos de nuevo. Nos vamos a acercar a esta parte donde hay una carretera. Y en este lado tenemos unos banquitos. para que tomes un descanso y puedas apreciar el morro de una manera más tranquila. Así que se los voy a mostrar ahora. Nuevamente. Mirenlo aquí. Este es el morro. Así que reportando desde el municipio de San Juan. Este es tu canal Puerto Rico a otro nivel. Muchas gracias.